Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dark Souls 2, mi nombre es Atox Y bueno, ah mira, está muerta, oh oh, que bien Vale, pues vamos a seguir donde lo dejamos, después de haber muerto varias veces y haber perdido 250.000 almas No, gracias Date quieta, date quieta Te lo dije Vale, muérete, anda Cuando quiera ¡Me pedís! Exagerado No Y ya No Uy ¿Qué pasa, compañero? No, porque todos plantan hechizos aquí, de verdad No es justo A ver que yo también tengo, ¿no? Pero... ¡Y! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Está tiquiito, que eres muy rápido Ahí viene el otro ¡Ja, ja! Y ya, eh ¡Eddy! No me caes bien ¡Hala! ¡Uh! ¡Qué más de vida radiante! Eso está bien Bueno, pues nada, vamos a intentar Eh... Pasar de esta zona De los ruidos raros Me voy a curar otra vez Creo yo Y sobre todo Matar al señor ese Que... Me ha tocado las narices Bastante Mira, aquí morirá otra vez Me vinieron los dos esos De arriba Y me... Me mataron ¿Qué tal? ¡Vamos! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Qué viene! ¡Ven para acá! ¡Uy! ¡Ja! No te lo esperaba, eh Pues así me mataron Así Exactamente así Está muy bien ¡Ah! Voy a intentar Que no sirve de nada Porque en cuanto ataca a esta ¡Ah! ¡Ah! Ya está, ¿no? He dicho que ya Por favor ¡Uh! ¡Uy! Sí, por favor Ya, eh No me gusta esto Una compañera Ya está, ¿no? ¡No! Nada, hombre Esto que de hielo Precioso Bueno, ¿qué tal? Nada, por aquí A ver No es uno de estos Ya lo sé Es uno de los que está por aquí Asumo que es el mismo Asumo que es el mismo Yo esperaré Hijo de puta Muere Muere O sea, muere, no Espérate Joder 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 ¿Qué? Acuérdate otra vez ¡Hala! Y ya Gracias A la primera Ahí Que había aquí En este cofre Tan maravilloso Que me ha causado Tantos problemas ¡Guau! No tenía Por qué La mía, de verdad ¿Dónde estoy? Venga Todo esto Para venir Que está aquí No me lo creo Todo esto Para llegar aquí Venga ya, tío Venga Venga ya Vale Espérate No, porque me estoy Es que digo Es que me he dejado cosillas Por ahí Pero Yo sé Que hay más cosas Que podemos hacer Lo que voy a hacer es Tendría que ir allí Ahora Ahora en teoría Si podemos Hacer cosas Cosas bonitas Pero Voy a ir antes A la hoguera ¿Vale? Si nos importa Pero esto es de muy mala leche Es de muy mala leche Tío Es que tenía ya Me cago en Podría haberme ido O podría haber cogido Las En fin ¿Para qué, verdad? Oh Hola Indomable Glencore No tengo Déjame ir Sé que me va a hacer falta Alguien Pero Pero bueno Y aquí tenemos El y corazón de acero A ti te conozco ya Pero es que eres muy Muy bruta Tía Eres muy En plan Me voy a poner El indomable Sí, ¿por qué no? Sé que ahora viene un boss Sé que viene un boss No hace falta que ¿Cómo han muerto Gente aquí, tío? De verdad Ey ¿Y esa escalera? Esa escalera No estaba la vez anterior Que yo vine, ¿no? Bueno, a ver, compañero Vámonos Es que esta tía Es muy a saco Va Va a puñetazo Y no tiene mucho aguante Ok El viejo caos El viejo caos Buenas tardes Pero si me estaba protegiendo Os lo juro Claro No tenía No tenía resistencia Claro Ah, muy bien Está muy bien esto, ¿eh? Perfecto No hay nada Un cojón De verdad Porque ahora hay más No voy a tardar ¿Tú quedarte detrás Ah Se acaba de pasar No, gracias En el alo En el alo En el alo Ah 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 Ah, ah, ah Me ha comido Me ha comido Suelta a mí Suelta a mí Pero, tío De verdad ¿Cómo? Es que no puedo moverme No puedo hacer nada Bueno Pues nada Ey No Voy a hacer esto Por si acaso De algo servirá Hola, buenas tardes Ah What Tío, ¿por qué? Tío, si le estoy dando a lokear ¿Por qué él me lo quita? ¿Ah? Ah No hay eso Ah No 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 Muy bien Me ha encantado Esta ¿Por qué él me ha encantado? ¿Por qué él me ha encantado? No 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 Qué cobazo me ha dado, tío, de verdad Así vamos mal, eh No Me ha dado malo Malo Ah No, estoy muy en la mierda, por cierto No, qué hace, qué hace Oh, Dios, no Ay, Dios No Tío, a ver No sé, no sé yo Es que, a ver Que esto que los enemigos Los NPCs tengan Pueden hacer lo que hacen O sea Eso de retrasar un ataque Para cambiar sus patrones Me resulta un poco Muy confuso Vaya Que a veces Que a veces la cago yo Culpa mía Y que no Venga Qué acaba de pasar Ay, Dios De verdad, eh De verdad Tío De verdad Os lo juro No Y ya, ¿pa' qué más? ¡Ay, Dios! ¡Ay! De verdad, os juro que... Cuando pasan estas cosas... Y no es un boss que me dé la... No es un boss que me dé la sensación que necesite tener a alguien más. Que a lo mejor sí, ¿eh? Que a lo mejor tengo ahí a alguien que me cubra un poco las espaldas. Buenas tardes. Perfecto. Perfecto, un barrido lo que me faltaba. Y muerto. Y ya está. No, no, ya. Genial. Pues nada. Vamos a probar otra vez. Esta vez con dos. Y este hechizo, la verdad, yo lo uso muchas veces. Pero yo no sé. Yo no noto diferencia, ¿eh? A lo mejor es cosa mía. Pero yo no noto diferencia. Señores, vení, ¿eh? ¿Qué? Sí. No, no. 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 Va a venir mejor No, a mí no Que tienes a dos pegándote en el ano Déjame La última ahora me tenía que dar a mí A mí no, a mí no Perfecto Me cago Deja de hacer el tonto Y céntrate en pegar, ¿vale? Que es lo tuyo Va a hacer su mierda de hielo, ¿verdad? Otra 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 vez No Pues ya estamos en la mierda No Yo le doy Mierda Venga, Eli Yo que no he confiado en ti Y al final Me está durando más A ver, es que es piramante, tío Y eso ayuda Tío No, 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 no Ay, de verdad Ah, no puedo salir Pero corre, hijo de puta No corre Esto lo soluciono yo a golpe de lightning Y ya está A la primera Me lo busco Toma Adiós, guapa Y lo de guapa lo digo de forma reiterativa Reiterativa, no De forma retórica Porque como no te veo la cara ¿Sabéis? Como digo Adiós al lado Si soy un dulce Y cosas así, ¿sabéis? En fin Pues nada Me gustaría no perder 152.100 almas Porque No sé si se acordó No sé si se habéis dado cuenta Pero desde la última de esto No he O sea, desde que llevamos el DLC No he ganado ningún alma Porque Como sí, espérate No, creo que vine Y empecé a ganar alma Y morí Y... Y ya está Vaya Sabéis Las cosas De paso Perfecto Perfecto Vale Muy bien Perfecto Vamos a poner esto Como estaba ¿No? De verdad Quiero usar el... Aunque no lo compré Al final ¿No? El de estos Supertochos Que requería un montón No, no la compré ¿Qué era el otro Que tenía puesto? Ah, la curación El que más uso Y más últimamente Vale ¿Qué es eso? Una invocación ¿Ya? Avisle Bueno, lo siento Avisle Voy a subir un nivel Porque me apetece ¿Vale? Ahora vengo Al mismo te invoco Y todo No lo sé Ok Vale Ahora en verdad Lo suyo sería Volver a la otra zona No voy a invocar Venga, hombre Vaya Pues no te invoco No Porque en teoría ¡Eh! Ese señor Es muy atractivo Como iba yo diciendo Que En teoría Se supone ¿Lo veis? Verá reactivo Se supone Que el ¿Cómo se llama? Yo se va a hacer Así Que el hielo De las otras zonas Sea Se ha Se ha Se loco Bueno, pues nada Que te den Maestro No vale Bueno, pues nada Aquí A lo mejor es que Lo está intentando Conjurar a alguien Pero esto es un boss Llano, creo ¿No? Hola Aquí se ha muerto Alguien Ah, vale Todavía no Creo que Creo que va a ser ahora Cuando se hace eso Mi nombre es Mi nombre es Atox Y... Perdón Esta tierra Es Es Cursado por el caos antiguo Que le dio a las atrocidades y las personas murieron con miedo Hasta que el rey de nuestro rey, el rey de azúcar Mi querido rey Un rey más verdadero rey. Fue con su alma magnífica, que construyó una voz. Y contiene la spread de caos. Pero el caos no estaría sentado. Y el rey le dio su propia alma. Suele pasar. No obstáculo, el rey se retiró una figura y se lloró en el corazón del caos. El rey leon lois se lloró en tiempo. Su líder se perdó. Me quedo aquí para conservar el caos, honorando mis deseos de mi rey. Quizás. No hay nada aquí. Esa es la cruz de la cruz. Me lo comentasteis. Yo bajé el... Yo bajé el brillo, lo recuerdo. Pero es que la verdad es que se ve demasiado... Espérate. A lo mejor por eso no bajé el brillo. Ah, sí. Se ha bajado. Es que no se nota más bajo, eh. No da igual. ¿Veis la capa? Bueno, la capa. La capa. Sí, por eso estoy aquí, mujer. Que no me habéis llamado. No. Es lo mismo. Claro. Sí, claro. Ahora me da la gracia, pero antes me he solto un tigre de hielo. Yo no sé si veis ahí la diferencia. Bien. Y por favor, hagas todo lo que puedas. Perfecto. De la alzana se ha deshecho y los vientos de Leon Lois han cesado. Perfecto. Ahora sí. Muy perdón. Ya. Ya. Ajá. Vale. Confianza, eh. Se necesita. Muy bien. Pues ahora sí deberíamos de poder explorar la otra zona, eh. Hola. ¿Qué tal? No es un enemigo, eh. No lo puedo marcar. O sea, es uno de los caballeros, ¿no? A los que se refiere. Hostia, esto me da muy mal rollo, eh. A lo mejor es ahora cuando puedo invocar al otro, ¿no? Aquí está, ahí abajo. Una ahí abajo, ahí. Venga, vamos a hacer... En vez de volver atrás, que no me apetece, vamos a hacer esto, ¿vale? Vamos a seguir avanzando total. Podemos volver a explorar el castillo más adelante. Uy. Hola. Este estaba antes, ¿no? Oculto. Que... Imagino. Y es un... Te lo ponen de ejemplo, ¿no? Escudo de la vasija. Para que sepas que... Eso. Venga, hay que hacerlo rápido. Hay que estar preparado. No tengo sellos del... ¿Por qué no tengo sellos de la luz solar? De lo... Ahora. Ahora. Está que ha muerto. ¿Vámonos o qué? Bien. Te, 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 te... Te, 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 te... ¡Ey! Vámonos Bien, tengo un amigo No estoy solo Y ahora se queda ahí Y no baja Uh, hablando de bajar Vaya Qué violento, ¿no? ¿Qué hace? Ah Ah Oye Madre mía, que trabaja en equipo ¿Pero qué le pasa a ese señor? ¿Por qué brilla? A ver aquí, señores Vale, ya, eh Ah Que no te has muerto No ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa, hombre? Hola Venga aquí Venga aquí Eso, eh Ah Ay, Dios Oh Uy Ah, que es del tirón esto, ya Ah Ah Está bien quieto, ¿no? No Ah 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 Vale Eso no me lo esperaba Uy, ahí salen más Vale Acabo de caer en una cosa que leí Vale Sobre precisamente Sobre los caballeros estos, ¿vale? Los buenos No los malos Los buenos Y es que Hay que volver Sí, el juego te Casi te obliga a hacerlo otra vez Por ahí abajo estuve yo Sí, ahí es donde recogí La cosa esa El juego te No te obliga Pero te pide Te hace volver Para Para reclutarlos ¿Vale? Ese que estaba arriba Se nos unió Ese estaba rezagado ¿Vale? Ese Quería seguir al rey Pero a mitad de camino Se dio cuenta Y dijo Hostia A ver si me he dejado Entendido el butano ¿Vale? Con eso del caos Primigenio Y todas esas mierdas Dijeron Ojo Ojo Que el gas No es tontería ¿Vale? No te lo puedes dejar así Porque si Sabéis ¿No? Así que dijo Espérate Ahora vengo No se vaya ahí ¿Vale? Y se fueron sin él ¿Vale? Y por eso estaba ahí Pero Creo que hay más ¿Vale? Y creo que la idea Es buscarlos a todos Explorando toda esta zona De nuevo Por lo menos Hemos tenido una preview Del señor boss ¿Vale? Por lo menos Nos queman mucha ilusión ¡Ey! ¿Se acordáis de esto, no? Que estaba aquí Ahí Eso Y eso Estaban los trastos en medio Y dije yo Algo habrá Algo se podrá hacer Y efectivamente Destello del alma Perfecto Me tengo que subir la fe Tío Quiero el hechizo De ese tocho Sé que tengo el incienso Del escéptico De Para Para bajar las Para bajar la Fe requerida Para usarlo Quiero decir Pero Me gusta Primero que no tengo El hechizo encima Y aparte Que me gusta eso de Estas se han vuelto a calmar ¿Eh? Tanto rollo al final Me gusta usar Muy bien Un pasillo estrecho Es mi peor enemigo Me gusta la idea De Ahí no he ido yo, tío Ni ahí A lo mejor Si ha ido Y no me acuerdo Como iba yo diciendo Me gusta la idea De Dios, no me acuerdo De pillar un De esto Cuando hay que pillarlo Sabéis, ¿no? Es algo por ese señor Que seguramente Estará esperando Que lo vuelva a invocar Pero quiero hacer esto ¿Vale? De hecho, yo creo Que el señor Este habrá dicho Oye ¿No te parece Que te faltan soldados? Y yo Hombre, pues Lo cierto Es que no había caído Mira, veis La otra zona Pero bueno Ahora la idea es Volver a Hola Volver a Ir por toda esta zona Y examinar Todo lo que haya O pueda haber Vaya Mira, veis Ya he conseguido La fije que me Que he malgastado Aquí debería De empezar a ver Había trozos De hielo Grandotes ¿Soy yo? Hay más enemigos Vaya Vení ¡Hombre, por favor! Que no me ha visto Hasta ahora Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? ¡Eh! Voy a recoger ¿Fue esto? Sí Más esto Que de hielo A ver Para corto De la calle Este, ¿no? ¿De qué hace daño? Tiene morraje Y poco más Uy Lo he reventado Lo he reventado Esto, ¿qué es? ¡Ajá! ¡Hija de puta! Asumo que a esto Le hará poco daño Pero bueno Pero bueno ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está donde ha salido, tío? ¿Y por qué? Estaría que escondía o algo Seguro Como esta ¡Ah! ¡Ah! Va ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué millón le ha salido! ¡Otra vez! ¡Ah! 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 ¡Ah, ¿no? A ver Vale Madre mía ¡Calculadísimo! ¡Ah! ¡Que nos va a morir! ¿Vale? Sí No te veo ¿Dónde estás? Vale Espérate Pero tú ¿Dónde estás, eh? Es que algunas se levantan A otras no Vale Seguimos explorando, eh ¿Algo por aquí? No No ¿Qué había aquí? Ahí no he ido yo, ¿verdad? No fui por algún motivo O sí O no Ah, muy bien ¡Ah! Tipo, está más feo, ¿no? Y me pincha, eh Se lo estaban merendando, eh Vaya puta mierda Estoy viendo Estoy viendo Bicho de mierda Se lo falta Pero bueno Aquí esta arma Me puede Me puede jugar malas pasadas, eh Si voy así a lo mejor No lo puedo hacer así También Oh, Dios ¿Nicolai? Tú bajas Perdona, pero un brujo Un brujo que se digne No hace eso ¡Ah! 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 Ah, muy bien Está precioso Ok Vamos a hacer una cosa Vamos a ceñirnos En vez de explorar cosas nuevas Vamos a ceñirnos A explorar la... Lo que ya conocemos, ¿vale? Que había un montón de... De cosas de hielo ¿Vale? Así Una vez termine con eso Ya hay... Ahí sí podemos Plantearnos Explorar cosas nuevas ¿Vale? ¿Qué os parece la idea? Sé que suena un poco Me cago, tío Sé que suena un poco así Pero... Creo que es lo mejor Creo Creo ¡Ah! 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 No, porque además Hay un montón de cosas Que explorar Por donde yo fui Un montón de cosas Un montón de cofres también ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? En una habitación Que había un montón de cofres Uno de ellos era un mímico Pues eso La pena es que tenga que volver así, tío Hubiera preferido una efigia humana Pero bueno He usado el esto justo cuando me han recuperado uno Y no me ha contado Obviamente Esta vez no Esta vez no Uy, esto Esto se ha descongelado, la verdad ¿Qué hace? No, de gracia No creo que yo haya sido capaz de dejarme todo eso ahí Bueno, capaz Es si soy ¿Venga, güey? Venga, va ¡No! Venga Venga Otra vez Yo ya te he envenenado Que era mi plan desde el principio Pero ¿Dónde salió esto? Está abrida por aquí No, aquí en la esquina No, no, amigo ¿Por qué no le da? Para, coño Oye Oye Y ya Estoy a A cero coma De la hipotermia, tío Mírame Mírame Estoy azul, tío Lo que no me gusta Es que aquí Hasta el más tonto Te lanza Te lanza hechizo Deberías estar muriendo de forma lenta y dolorosa, compañero Ah, ya se ha muerto, vale Pues ya está Vale, este ya Y ahora en vez de seguir por aquí Podría ir ahí arriba Que parece que es algo Pero ya iré Vale, ya iré A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vale Voy a usar este combo más a menudo Porque es más rápido Para matar a esa gente Vale Ahora aquí había mucha gente Ah, pero dale Ah Hay que ir a bien Aquí me acuerdo No Voy a bajar, cabrones No, no, no No me apuñales Por la Me cago Tiene un pincho, eh Alguien me explica Por qué estoy muriendo Más ahora Que la otra vez Tiene sentido Que yo sepa No tiene sentido, eh No sé Es que Se me está haciendo Muy tedioso Todo esto Demasiado Demasiado quizás Pero bueno Ah Ah Oye, ya Demasiado 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 Vaya Bueno Parezco un polo de souls Un poco de desperdicio ha sido Pero bueno Al menos Al menos Me dieran alguna Efigie humana Así para Compensar un poquillo Pero nada Pues vale Esta vez no No sé Si esto me va a hacer De nada Porque enseguida Vamos a ver Se vení o no Vamos a ver Hijo de puta Lo que menos esperaba Que estando pegado a mí No 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 Y no ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace con tu vida? De verdad No 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 Que no Ah, ah Ay, Dios O por lo menos no son como los del otro lado Ah Ah Bueno, ah ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Se muere o...? Bueno, como iba diciendo Que no son como los piparracos aquellos que Te revienten, me reventaban de dos golpes Vale, pero son más duros, eso sí Ay, ay, que se ha puesto nerviosa ¿Qué hace? Se ha caído Ay, ¿qué hace? Otra vez me ha pasado lo mismo de antes Uy, me ha dado Te acompaño Yo así, ¿eh? Si quieres así Jugamos así Vale, está muerto Que no, que no Está muerto Vale Un problema Bueno ¿Dónde vais con esos frijillos? ¿Qué me traéis? Tío, pero ¿por qué vas tan lento, tío? ¿De verdad? Que la nieve te ralentiza o algo A tu casa No, no, vente, vente, vente Ahí te queda Venga, tú Venga, anda Venga, baja Por favor, no te mueras más veces Yo te lo pido de buena Y me da Y me da Que es lo peor Que ya estaba rodando yo Y me da Aquí alguien ha dejado algo Gracias No tenía ninguno Vale A ver ahora ¿Qué había por aquí? ¿Y qué había por allí? No No Ay, Dios Ay, Dios Sal de aquí Sal de aquí Sal de aquí No, gracias No, 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 no Uf 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 No, 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 no Aquí arriba sé que no había nada O sea, había un señor Y poco más Un señor y un cofre Un par de cofres que estaban congelados ¿Correcto? Tres cofres Ya te digo yo que no Muy bien Y por aquí asumo que nada Aquí estaba la... Aquí, luego un árbol Y luego era por donde he venido Vale, vamos a... Eso no me sirve No Bendición divina Por si acaso Ahí tiene que haber algo, eh Jada gemela de hechiceros Aquí va un vasaje del alma Vale Eh... Tengo curiosidad Eh... Esto 67 de... Joder, ya ves Es curioso por lo menos Cuanto menos Es 67 de magia 67 de daño oscuro ¿Vale? De base, obviamente Bueno, puedo bajar por aquí Imagina por si acaso hubiera Algo más Que yo no recuerde Pero que yo sepa, no Aquí había un árbol Y es donde estaba La otra de estas Y ahora subimos por aquí Vale Y ya está Y ahora sería... A ver si se han regalado He regalado Iba a decir Regala... Joder Ahí sigue Relajado mi compañero Veo... ¿Cómo estás? Veo que no ¿No? Que antes de ir a por ti A lo loco Me gustaría Hacer esto No por nada Porque hay un par de... De lacayos de estos Por aquí ¿Vale? Y no me apetece No te voy a mentir Pero nada ¿Sabes? Porque... Y después se que hay más gente ¿Vale? Así que... No, gracias Dice un par de C3 Y... No se tenéis que poner de acuerdo ¿Eh? Vale Vale Aquí vi un señor Estaba pensando en sus cosas siempre Buenas tardes Con una antorcha el pobre Que me la ha dado Un buen agente Vale Y aquí Esta era... Esta parte era... Tenía su aquel ¿Aquí puedo bajar? Ah, pero... Eso es la zona de... ¿Veis? Por ahí bajé antes y morí Vamos Que no hace falta... Que no hay nada nuevo Si bajo Eso no me lo esperaba Eso está muy bien No, gracias No, gracias No, quiero Vale, no hay nada aquí, ¿no? Por lo que veo A ver si hay algo más para allá No Vale, pues creo que lo vamos a dejar Aunque va a ser un poco... Pero creo que lo vamos a dejar Cuando lleguemos A la siguiente hoguera, ¿eh? Que si mal no recuerdo Estábamos ya al lado Pero entre ir y volver O sea, entre las veces que... Los intentos de matar al boss Que hemos ido al sitio ese Que hemos... No, era justo De hecho era justo aquí la hoguera Bueno, pues vale Vamos a ir un poco más Porque entre lo que digo Y no digo Donde dije digo Digo, digo No se ve como da el dicho, ¿no? Y sé que por esta zona Es por donde había más... Ah, pues por aquí Puedo ir a la otra zona Rápidamente ¡Uuuh! Pero que modales con eso ¿Aquí? ¡Aquí hay demasiada gente! Que te he visto Es que te he visto Y los otros dos Míralos, ahí está Y el otro se lo está pensando Pero voy a intentar Ir a por este rápido Au A ver Baja Casi Esa era de aviso Ay, de verdad, ¿eh? No puedo con tanta indecisión No era esto Pero me ha funcionado Mejor que antes Vale 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 Hostia Hostia Lo que he visto Ah No, 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 no No, 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 no No era eso Tampoco era esto Que no hagas ese golpe Que no me gusta Vale En serio ¿Dónde están las cosas que yo decía? Ya hemos descubierto un par de ellas Pero me queda igual Ahí Mirando al otro lado delante Claro Ah, vale Sí, la zona es esta, ¿no? La de izquierda delante Y luego Hurra por anillo Ah, aquí detrás Sí, vale Nada más Aquí pone Sin sentido Hmm Ok Buah, ya empiezan los Los otros No era eso No, vuelta Ah Venga Le he quitado Tres cuartos Que no está mal Entraremos ahí No os preocupéis ¿Dónde estamos? Ahí también No te preocupes Ah Ahí 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 tenemos por aquí Esto no se podía abrir Yo sin saber lo que es Pero vale Sí, sí Sé que me has visto Venga Aquí estaba el otro Y los mímicos ¿Verdad? Ah Vale Que el mímico Si no me equivoco Hombre Por el aspecto Diría que es este ¿No? Sí Ah Uf Sal de ahí Coño No creo que me pasara Lo que me pasara otra vez Que me comió Estando a su espalda Armadura de Katarina Ah, muy bien No voy a salir Por si acaso Los adecinistas Muy bien Muy bien Pero no Me habéis dicho Acertado es Que matar al Rey gigante ese Que matamos en Hace un par de vídeos Es muy bueno Para farmearse Alma No falta razón Vale No sé yo si voy a poder No Mierda Mierda Quería Quería envenenarlo Antes de Ahí está Te di Y te envenené Te he rebozado Tío De verdad Soy la croqueta blanca Hola ¿Quién? Ese es el que Ese es lo más que yo En su momento ¿Verdad? Te vas a morir No se ha muerto Seré hijo A tomar por culo la caja Hola ¿Eres malo o eres bueno? ¿Qué pasa hombre? Vale No he echado a lo de no Oh Esto no lo hice yo A lo mejor estaba cerrado también Antes que nada A ver tú Ajá 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 Voy a curar otra vez Mientras tenga tres No pasa nada por usarlo No te he visto Pero vamos Ah Y este que está medio muerto Vale Vamos a ver Aquí abajo No sé lo que hay Aquí arriba Hay una escalera Que antes no había ¿Y esto? ¿Qué es? Amigo Ya me ha caído Vale 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 Esto con esta Con la parte que está rota ¿No? Que me podría caer Y morirme Ojo Solo digo que podría pasar No digo que vaya a pasar Podría Bueno Pero no me muerto Que es lo importante Ah Ah Perfecto Muy bien ¿Por qué sigo escuchando perros? Hay más perros arriba La mía Lanzas relámpagos Astilladas Que son mi rollo No las astillas Digo los relámpagos Casi Vale Quiero mirar Antes Sé que dije Que iba a explorar Lo que yo estaba explorando Pero quiero Ver que hay En esas zonas De allí Lo siento También quiero ver Lo que hay aquí Madre mía Demasiadas cosas Vale Aquí no hay nada ¿Y aquí qué? Pues no tiene cofres Este castillo Vale Cosas que no sirven de nada Como un sueño No, sí, sí Bonito es Sí, bonito es Pero tiene muy mala leche También Vale Aquí ¿Qué hay? Dios Por aquí tampoco fui Casi No se ha dado ni cuenta Ah Ah Espérate Tío Eso no vale Yo no me acuerdo Es que no me acuerdo Si estaba esto O no estaba ¿Qué hacemos? No, eh No, eh Casi Bueno Ajá Vale Habrá que usar esto Vale Imposible Pues vale Tío La lanza de Santier Siempre se me olvida Siempre se me olvida Hombreo Durgo Otra vez con Durgo ¿Por qué me ponéis dos hombros de Durgo? Que no me interesa Por la sombra de Durgo Este no Uh Ah Con parche incluido Perfecto Guapísimo Voy a seguir por aquí ¿Vale? A ver qué hay Esto no tiene fin Hostia puta Mira dónde estoy What? Venga, hombre Que no estamos ni en la misma zona Uh Tío Voy a morir Contra aquí Contra aquí Ah, que hay uno Otro ahí No gracias No gracias No gracias No gracias Me va a dar Perfecto ¿Cómo vuelvo? Vale Venga, vamos a tomárnoslo con más calma Porque la verdad Llevo ya un buen rato Y no tengo ganas de seguir Haciendo el Polla ¿Vale? Así que vamos a ir Con tranquilo Tranquilidad Aquí hay demasiada gente Yo Solo lo dejo caer ¿Vale? Ya te has envenenado Que es lo que me interesa A mí Pero si te mueres Me lo pones más fácil ¿Vale? Hazte quieto Este mismo Ah, es otro Para salir a la vida como si fuera este Nada por aquí Uff, por ahí no es Vale, por ahí ya he pasado Ah, que tú no has muerto también Vale Con dulzura, ¿vale? Por favor, ¿eh? Por favor Quiero llegar a una zona que ya conozca A poder ser En Michigan Un montón de mesetas, las que queráis Vale, esto es la torre, ¿verdad? Más o menos Bien, bien, bien Cuidado, que no es por ese lado Perfecto Y ahora Abajo ¿Qué pasa ahí? ¿Me tiene una mala pinta esto? ¿Qué coño es eso, tío? Qué poca confianza me inspira esto No estoy Hola Eso Estoy de acuerdo Vale Ah Qué ha sido eso Vale, que no lo veo Eso sigue bajando, ¿eh? Ahí no Bueno, no Sí, no A ver si me sale bien Casi ¿Qué? Ah, que me han parado Sí, ya Venga ya, tío Ay, Dios Tío Tío, no me gusta nada esto Esta zona, ¿eh? No 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 se sabeis la cuenta Por ahí parece que puedo bajar Me ha ido de resistencia más uno No sé cuál es, pero vale Por aquí puedo bajar Por aquí no, ¿no? He visto esto aquí Pero aquí no hay Hay perrete, ya está Se puede bajar, ¿eh? O sea, no es una caída letal para nada Pero bueno O sea, también se puede entrar por ahí Buenas tardes Taca Que me matará un perro Lo que me falta a mí Tengo poca vida Voy a usar otra Mientras Es que no me No estoy a gusto Con dos tercios de vida ¿Vale? Más cuando por aquí se han escuchado Escuchido He escuchado Ruidos de la ver ¿No? Que no me convence Me ha salido de puta madre Pero no sé cómo me ha salido Os juro que me ponéis varios perros Quietos ahí Y no me sale de nuevo ¿Eh? He hecho bien Bueno, esto es donde me lleva De verdad ¿Qué pasa ahora? ¿Dónde estoy? Venga ya No, espérate Esto es lo que yo creo que es No No, no es Venga ya Oh, ha sido una vuelta muy Espérate No, espérate ¿Dónde coño estoy? Ah, vale No, estoy donde pillé la Vale El esto de la sacerdotisa Vale Vale Vale, pues entonces Más o menos voy bien Vale Voy a mirar por aquí De todos modos Ya no me debería de quedar mucho Por explorar, ¿eh? Creo Y esto No sé lo que es ¡Ay! Claro Muy bien ¿Qué he dicho? Ok Vale Niños y niñas Lo vamos a dejar aquí Sí, tenía un montón de almas otra vez Y es posible que las pierda Todavía no las he perdido Pero es muy probable Que las vaya a perder De todos modos Lo voy a dejar ya Porque Ya llevo un buen rato No sé ni cuánto llevo Y no me apetece seguir Seguiremos explorando esta zona No he encontrado nada De los Susodichos caballeros esos Que en teoría leí algo Pero no sé dónde Pero entre este vídeo Entre el próximo vídeo Y el siguiente Asumo Supongo Que a lo mejor Quizás Terminemos el DLC Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a todos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!